Buenos días chicos, hoy vamos a hacer la página de resolución de problemas, la ficha 27, ¿vale? La vamos a hacer solo, ¿de acuerdo? Bueno, nos preparamos para hacerlo juntos, perdón, vamos a hacer juntos la ficha 27, ¿de acuerdo? Primero la vamos a leer y subrayaremos los datos, subraya los datos y la pregunta y después completaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí vamos, venga. En una biblioteca infantil había 300 libros de consulta y 400 libros de cuentos. El lunes recibieron un pedido de 200 libros. ¿Cuántos libros hay al final en la biblioteca? En realidad el problema es sencillo, ¿verdad? Había unos cuentos al principio, llevan unos, un pedido que reciben y ahora me piden cuántos hay. ¿Es un problema de juntar? ¿Es un problema de quitar? ¿Qué creéis? Claro, es un problema de juntar los que hay al principio con los que reciben, saber todos los que hay. Lo que ocurre es que nos ponen una trampilla. Una trampilla no, no, nos hacen como la película más larga, como el problema más largo. En vez de decirnos los libros que hay al principio, pues nos dicen que hay 300 libros de consulta y 400 de cuentos. Bueno, vamos a ir subrayando los datos. Por aquí tenemos que había 300 libros de consulta. Otro dato sería que hay 400 libros de cuentos. Y otro dato sería que reciben un pedido de 200 libros. Todos estos serían datos. 300 libros, 400 libros y los 200 que llegan. Ahora, con otro color, yo lo hago con el mismo, vamos a subrayar la pregunta. ¿Cuántos libros hay al final en la biblioteca? Bueno, vamos a ir rellenando los datos porque en realidad toda la hoja es el mismo problema. Vamos a ver aquí que me preguntan, al principio había, ¿cuántos libros de consulta había? 300, ¿verdad? Pues ponemos 300. Vosotros me quedito ahí y repasamos los puntitos. 300 libros de consulta. ¿Libros de cuentos cuántos? Había 400, pues metemos ahí el 400 en la cajita y repasamos los puntitos, libros de cuentos. ¿Y después cuántos recibieron el lunes? 200, pues aquí los que recibieron. 200. Y repasamos libros. Vamos a pensar, ¿cuántos había al principio? Al principio había 300, solo, solo 300, no. ¿Había 400? No. Los de consulta y los de cuentos, no. Todos esos habría al principio. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuántos había al principio? Juntar, ¿no? Entonces, ¿eso qué operación es? Sumar, muy bien. O sea, que al principio tenemos 700 libros. Pues ahora, ¿qué hacemos? Los 700 libros que teníamos al principio, más, ¿verdad? Porque los juntamos con los que han recibido. Esto lo podemos hacer así de cabeza, ¿verdad? Porque como no sabemos los amigos del 10, no sabemos los amigos del 100 y los del 1000. Esto sería 900. 900. Ahora, para escribir la solución, ¿de acuerdo? Volvemos, porque dice aquí, vuelve a leer el problema y escribe la solución. ¿Cuántos libros hay al final en la biblioteca? ¿Qué tendremos que escribir abajo? Al final, en la biblioteca hay 900, que es el final, 900, ¿eh? Esto, 900 libros, ¿vale? Lo escribimos abajo. Yo no lo voy a escribir, lo vais a escribir ya esos solos. Empezando con mayúscula y acabando con punto. Y con las letras bien metiditas en la vía, ¿de acuerdo? Venga, pues luego hacemos el otro. Hasta luego.